Amigos de Hey Latino TV, nos encontramos en este momento en el Monson Alpha Theater en el concierto de Romeo Santos. Acompáñenos, tenemos imágenes exclusivas solo para ti aquí en Hey Latino TV. Acompáñenos, tenemos imágenes exclusivas solo para ti aquí en Hey Latino TV. Acompáñenos, tenemos imágenes exclusivas solo para ti aquí en Hey Latino TV. Acompáñenos, tenemos imágenes exclusivas solo para ti aquí en Hey Latino TV. Acompáñenos, tenemos imágenes exclusivas solo para ti aquí en Hey Latino TV. Acompáñenos, tenemos imágenes exclusivas solo para ti aquí en Hey Latino TV. Acompáñenos, tenemos imágenes exclusivas solo para ti aquí en Hey Latino TV. Acompáñenos, tenemos imágenes exclusivas solo para ti aquí en Hey Latino TV. Acompáñenos, tenemos imágenes exclusivas solo para ti aquí en Hey Latino TV. Acompáñenos, tenemos imágenes exclusivas solo para ti aquí en Hey Latino TV. Acompáñenos, tenemos imágenes exclusivas. Acompáñenos, tenemos imágenes exclusivas.